Tocas de la vida Esperando por la noche, quiero la venganza Esto es un astrazo, mirando al piso Tocas de la vida Tocas de la vida Que yo soy inocente Tocas de la vida Que yo soy inocente Que yo soy inocente Que yo soy inocente Que yo soy inocente Por amor y muerte Gracias por ver el video.